Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi hermosa niñez Tal vez de mi vida adulta, por hacer las cosas bien O mi precaria economía, aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Amado, me arrepiento de la mañana Por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Amado, me arrepiento de la mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Bravo, bravo Muy bien, gracias Grupo Cero Explica, divide, simplifica y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene Estatuas ni parientes Espera, a ver, espera La libertad no tiene nombre No tiene estatua ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En la Nación Adelante, Virginia Por ejemplo ¿Ustedes saben lo que es una invasión cultural? No La quiso Argentina con España Te recuerdo Hay 500.000 argentinos En España ¿Sí? 500.000 más Que Varios de ellos Ya no usan la palabra boludo O sea Muchos de los argentinos dicen filipola Pero entre los españoles Hay varios millones de españoles Que dicen boludo en lugar de filipola Es que la invasión cultural Es que de España hay muchos boludos Es obvio No tenés nadie No seamos así No sean así No sean así Señoras y señores Que viene la libertad No, ¿eh? Claro Bravo, Cle Dice Teresa Poi Ay, 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 ay Paloma El viento es nuestro A volar Para que haya paz Mis contemporáneos Aconsejan hacer el amor Con una sola mujer Hacer el amor Con una sola mujer ¿Qué? Cada vez y cada vez Cada vez La mujer siempre Siempre es la misma época Porque se trata muy bien Lo de ayer debe ser pensado Está claro que las mujeres No sirven como límite Sino tan solo Como límite Sino tan solo como deseo A la larga Sufren por todo Por lo que desean Y por lo que reprimen En mí, sin yo saberlo Vive un poeta Es decir, una desproligidad fundamental Vive en mi ser Lo que normalmente se oculta De las grandes historias Son los pormenores de la vida Son los pormenores de la vida Que en realidad Son precisamente Los que dan a esa historia Su grandeza Son varias caras Las caras de la muerte Alturas y soledad Las esencias no existen Pero su cuerpo sí En tontecido Trato de abandonar Las rutas trazadas En tontecido Las nuevas rutas Se trazan sobre mí Dios Una palabra para la poesía Dios Dios ¿Cómo? Dios Una palabra para la poesía De la pobreza Hubimos de aprender Que ella no puede generar Sentidos novedosos De la riqueza Tendremos que aprender Que no es necesaria ¿Que no es necesaria? Sí ¿De la pobreza Que no es Que no puede generar Sentidos novedosos Que no puede generar Sentidos novedosos Un pobre hombre Contando sus dineros Es tan pobre Como el que sólo tiene Para contar Sus sueños En los dos casos La pobreza reside En la compulsión a contar La sabiduría También es un arte Y ama la muerte Temblar Es lo que necesita El hombre Para vivir La naturaleza Ya es sabia El hombre Tiene que ser otra cosa Esta vez Me tocaba alejarme De mí mismo Cada mirada Era mi mirada Cada palabra Era mi voz La escritura Es lo menos nuestro Que tenemos Es ella Toda entera Para el futuro Si no me pongo En el centro De la cuestión No habrá Cuestión Mucha ambición Y poca capacidad De trabajo Es malo Y enferma ¿Cómo les habló? Mucha ambición Y poca capacidad De trabajo Es malo Y enferma Les habló El amigo invisible Pepe Llevamos 20 años casados Y nunca me has comprado Ni una sortija Ni un collar Es que nunca me habías dicho Que vendiera joyas Entra Una muchacha En una biblioteca Y le pregunta Al bibliotecario Oiga ¿Dónde tiene en el libro El hombre es un ser perfecto? Al fondo En la categoría Ciencia ficción El novio le dice A su prometida Ay querida Creo que a tus padres No les resulto simpático Porque lo dices Porque me han dicho Que parezco medio tonto Es que todavía Te conocen solo un poco Medio Un señor Poco agraciado Entra en una pescadería Y le pide al dependiente Oiga Me pone bonito ¿Cómo? Oiga Me pone bonito Dice Hombre ¿Usted cree que puedo hacer milagros? No le entró En una pescadería Mira Mira Uno que se titula Aritos Dice En la oficina Un compañero de trabajo Se dio cuenta Que uno de sus amigos Que siempre había sido Conservador En su comportamiento Estaba usando Aritos Estaba Usando pendientes Aritos Y le pregunta ¿No sabía que estabas en esa onda? Y él le contesta Bueno No es gran cosa Son solo unos aritos ¿Y desde cuándo vos usas aritos? Es un chiste argentino Sí, total Desde que mi mujer Encontró uno en mi auto En una demanda de divorcio El juez le pregunta a la demandante Señora ¿Está segura de lo que está pidiendo? ¿Quiere el divorcio Por compatibilidad de caracteres? ¿No será lo contrario? Sí La mujer contesta No, señor juez Es por compatibilidad A mí me gusta A mí me gusta ir al cine A él también Me gusta ir a la playa A mi marido también Me gusta el teatro A él también A mí me gustan los hombres Y a él también Pues mira, a mí me pasó Que cuando me casé Mi marido era todo mi mundo Y ahora Ahora he aprendido Mance y geografía De geografía Geografía Sí, que era el mundo más grande Claro Sí ¿Cuándo habrá igualdad Entre el hombre y la mujer? ¿Dónde? ¿Cuándo habrá igualdad Entre el hombre y la mujer? Cuando la mujer sea gorda Calva, babosa, barriguda Y carcamal Y aún se vea Atracipa Bueno, ¿quién va? Bueno ¿Psicoanálisis? Sí Hola, buenas tardes Psicoanálisis y poesía Relación fundada por el Grupo Cero En su escritura Muestra una vía de acceso al sentido Y a la dimensión humana De los textos psicoanalíticos Resonancias y repercusiones De una poética freudiana Formalización de un cierto nivel De la obra de Freud Tanto de la sintaxis Como de la semántica Es decir Una combinación específica Es en este decir A la economía del tiempo A la que se reducen todas las otras Ley que regulando Mediante el tiempo de trabajo La economía en general Designa el lugar inconsciente Mediante el cual La economía se hace ley Y expone la economía del tiempo En este sentido La prosa común Esa lengua unificada de las ciudades La escritura fonética Se gesta en un movimiento Que esclaviza la escritura A la lengua general Reprimiendo las particularidades Convierte las representaciones En una función filtrada por el habla Indica una etapa específica De la constitución De la moneda como tal El dinero Reemplaza las cosas Por sus signos Y así La descripción crítica Del significante dinero Es la reflexión fiel Del discurso Sobre la escritura La inscripción psíquica En el sentido De una máquina De escrituras Es movimiento Permanente Es y no es Lo que entendéis Por estas palabras ¿Cómo? Es difícil Una cosa más fácil ¿Qué hace un mudo bailando? ¿Qué? ¿Qué hace un mudo bailando? Mudanza Una mudanza ¿Eh? Una mudanza Y dice ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Cómo? ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Impresora? Sí ¿Esta hoja es tuya O es impresión mía? ¿Esta hoja es tuya O es impresión mía? Dice Me acabo de tirar un pedo De esos silenciosos ¿Qué hago? Ahora nada Pero cuando llegues a casa Cámbiale las pilas al audífono Un pedo silencioso Voy a cantar la canción De la sabiduría Que antes han recitado Una florida ¿Qué hago? ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¿Qué hago! Cháien Estas maglorias recuerdan el mar, mar antiguo donde besé Una tarde las frescas entrañas de la muerte Después fui una pequeña planta marina Haciendo gala de su crecimiento Crecía entre la soledad de ásperas rocas y solitarios peces Pedes hambrientos enloquecidos por la soledad La sabiduría es un arte y ama la muerte Ventear es lo que necesita el hombre para vivir La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita el hombre para vivir El hombre para vivir Estoy lejos de todo si no quiero volver Soledad, altura y soledad Las esencias no existen Pero su cuerpo sí Huyo de mi propia luz Porque mi propia luz no es la luz del hombre Soy entre nosotros el que desata los nudos más lejanos La soledad más que un hábito es una condición de la belleza La sabiduría es un arte y ama la muerte Temblar es lo que necesita el hombre para vivir La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita el hombre para vivir El hombre para vivir La naturaleza ya es lo que necesita el hombre para vivir La sabiduría es lo que necesita el hombre para vivir Me gusta más la profesora A ver Aquí No se puede ir, que es un tabaco Se lo voy a lanzar Vas a cantar algo Sí, es que ayer me puse muy nostálgica en el concierto Y una siempre vuelve a los amores así que le han impactado Uy, qué le habrá pasado Y entonces pues yo lo vuelvo a llamar Julián Yo lo vuelvo a llamar porque es que fue muy impactante para mí Yo tenía un amorcito Que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma Era un tigre para el tango Envidia del cabaret Pero un día entusiasmado Tras de otra se me fue Porque me dejaste Mi lindo Julián Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría, me muero de afán Negro Como extraño tus caricias Tus mimos y tus sonrisas Dame de nuevo tu corazón Y he de pagarte contenta Con mil besos de pasión Negro Yo nunca podré olvidarte Y siempre sabré esperarte Piensa Que en el nido abandonado Un corazón destrozado Solo puede perdonar Yo tenía un amor Envidia del acabal Era un tigre para el tango Y se llamaba Julián Pero un día traicionero Por una loca ilusión Dejó el nido abandonado Y destrozó mi corazón Porque me dejaste mi lindo Julián Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito En aquel cuartito nadie más sentió Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste Hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Bravo Lo siento, pero Lo echo mucho de menos, Julián Soy un ser aislado Suspendido Soy un ser aislado Suspendido entre signos de puntuación Un sereno juglar de la belleza oculta De los bienes perdidos Alma, me dicen Y mi congoja estalla hasta los límites del mar Amor, me dicen Y se desgarra mi tierra en terremotos caídas Soy un ser enamorado del pedazo de pan Que me llevo a la boca Un solitario ser amante del crujido del pan Entre mis dientes Paz, me dijeron Y estalló frente a mí La guerra, la vergüenza Paz, gritaban Mientras le cortaban las manos al cantor Al viento Soy mi Tristán La Isolda El ser vivo del otro Vieja soledad Esa vieja costumbre De saber recorrerme sin violencia Sin Dios Un punto en el centro del corazón Una coma colgando de los labios Libertad Me gritaron Trabajo Me gritaron Y libertad Y fue divertido ver cómo se ataban hasta inmovilizarse Nadie podía detenerme Lo borré todo Lo rompí ¡Bravo! ¡Cruz! ¡Una canción! ¡Cruz! 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 La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel ¡De nuevo! ¡Tengan cuidado señores! ¡No se dejen convencer! La muerte siempre es la muerte La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel En el trabajo puedo asegurar Que aquel que trabaje comerá su pan Y si no le alcanza Trabaje algo más Más tenga cuidado No vaya a enfermar Más tenga cuidado No vaya a enfermar En el hospital central Y también en lo privado Según la suerte que tengas Vivirás o morirás Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Pero el que muere es aquel Y no quiero aconsejarle Más follar es evidente Te entretiene, te entretiene Y te cura de algún mal Y después queda muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran la salud Y la ponen muy contenta Cuando ella ríe, ríe Muchacho, ponte a temblar Porque su amor verdadero Está a punto de estallar Está a punto de estallar Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Pero el que muere es aquel ¡Bravo! 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 Oye, ¿quieres cantar en una canción? Oye, dile a tu hijo Que deje de imitarme de una vez Niño, deja ya de ser idiota ¡Vale! ¿Cómo ves? ¡Vale! ¡Deja de ser idiota! Abuelo Abuelo Te vienen a saludar ¡Viene Alicia! ¡Oh, Alicia! ¡Oh, que va, querida! ¡Qué guiosa! ¡Y cuida el coala, eh! ¡Dale un besito al abuelo si quiere! ¿Te vieron? ¿Te vieron? ¡Eh, vení, vení! ¿Te vieron en el que te saluta? ¿Qué? El dinero que te hace rica ¿Qué? El dinerito El dinero que te hace rica ¿Sí te lo han dado? ¿Te lo han dado? Eh, sí Ah, bueno, madre Dile que no, a ver A ver qué pasa Díselo tú ¿Te lo quieres decir tú? Bueno, que no se acuerda muy bien, Ali Que se lo has dado Ay, Dios mío, amor Ay, Dios mío, amor Sí Sí Vámonos Oye, la zapatería Vosotros no habido Habido, ¿verdad? Pues hay un señor que preguntó por unos zapatos del 36 ¿Ah, sí? Y dijeron, no, no De la guerra ya no queda nada ¿Quieres contarte un chiste, Ali? Que sabe varios Está bien, ¿eh? Cuéntalo Cuéntalo aquí Ali, un chiste, un chiste O una canción A ver, venga, cántate una canción Cuéntaselo ahí a Virginia Aquí A ver Este no da mucha risa ¿Cuál querías contar? A ver cómo empezaba Un niño Un niño está dormido en la cama La La madre le despierta Y el niño dice No quiero, no quiero Y la madre le dice Pero si eres el director del colegio ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Muy bien, Alicia! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡A ver, Paquito! Paquito Dime el verbo Robar En futuro Yo iré a la cárcel Tú irás a la cárcel Él irá a la cárcel Me han despedido ¿Y qué vas a hacer? Croquetas Digo que en tu vida Pues comerme unas croquetas A ver, como... Me han despedido ¿Y qué vas a hacer? Croquetas No, digo con tu vida Comerme unas croquetas ¿Por qué? Comerme unas croquetas Me da... No, buenas Quería una camiseta De un personaje inspirador ¡Gandhi! No, Mediani ¡Qué malo! Jaimito le dice a sus padres Muy serios Me voy de caza ¿Sin escopeta? No, hombre Que me voy de caza Para siempre ¿Sabes por qué No se puede discutir Con un DJ? Porque siempre Está cambiando de tema ¿Qué hace un perro Con un taladro? Ladrar Taladrando Taladrando Cuántas veces Os he dicho Que no os peleéis Que no nos estamos peleando Tía Estamos jugando Papá y mamá ¿Por qué los patos No tienen amigos? Porque son muy Antipáticos ¿Por qué los patos No tienen amigos? Amigos Porque son muy antipáticos Papá ¿Por qué decimos Lengua materna? ¿No sería más Aquitativo Decir alguna vez Lengua paterna? No, hijo Porque la que habla Siempre es tu madre ¿Cuál es la fruta Favorita de Beethoven? La bananana Ay, mi marido y yo Somos uno Pues mi marido y yo Somos diez ¿Cómo? Sí, yo soy uno Y él es un cero Está bien ese Que cuando las dos mujeres Están buscando a marido Ah Mira, dice En marido es alto Rubio ¿El tuyo? No, no Busquemos el tuyo Eso está muy bueno Dice Dice Dale, dale Papá ¿Qué es el amor? Ah, hijo Es la luz de la vida Y el matrimonio Es la factura Que llega después Me he sacado Me he sacado el carnet De manipulador de alimentos Ya tengo a los plátanos Y a las mandarinas Totalmente en contra De las fresas Me he sacado el carnet De manipulador de alimentos Ya tengo a los plátanos Y a las mandarinas Totalmente en contra De las fresas Un paciente Dice angustiado Doctor Odio a mis padres A mi mujer A mis hijos A mis amigos Y el médico le dice ¿Por qué me lo cuente a mí? ¿Acaso no es usted El médico del odio? No, hombre Del oído ¡Del oído! Virginia ¿Te cantas una canción? Vale Hacemos el fandango De Basta Una canción ¿De? ¿Qué? 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 P把它 De religión, basta de religión, basta de política. La poesía requiere la integridad de un hombre, de un hombre sí. De religión, basta de política. Basta de religión, basta de... A ver, venga. Dale, dale. Hacemos una de las que hemos escuchado antes. Es que no se... A ver. Ahora, ahora toca. ¡Gracias! ¡Gracias! De religión, basta de política. La poesía requiere la integridad de un hombre, de un hombre sí. ¡Gracias! De vinos, basta de vinos, basta de locuras. La poesía desea una precisión mortal. Un punto aquí quiero decir que todo se detenga. ¡Gracias! 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 Un, dos, ¿quieres leer? Una, de Poética del Exilio Acerca de la revista Apocalipsis Cero, 20 de mayo de 1980 20 de mayo de 1980 El otro yo del doctor Menasa Apocalipsis fue hasta ahora el intento de mostrar que, más allá de la pobre producción literaria y de pensamiento por la que atraviesan los poetas e intelectuales españoles, estaban haciendo sobre ese telón gris una nueva escritura que, además de pasión por provenir de países en su desarrollo, venía a poner una medida de lo posible para el hombre y, por lo tanto, a su escritura, que excedía en mucho a las posibilidades actuales de la cultura española. Escritura que, por haber nacido en semejante coyuntura política, le tocaba ser reprimida. Más de 3.000 páginas escritas en cuatro años por unos pocos hombres y mujeres que, mientras tanto, se tenían que adaptar a una realidad que les imponía no adaptarse, son demasiadas páginas escritas como para ser reprimidas en su totalidad. El virus no sólo ha nacido, sino que ya se ha diseminado. Y si hemos malgastado en algunos de nuestros escritos algún tono profético muy mal visto por ustedes, yo les diría que hacen bien en tener cuidado, porque el tono profético es el tono de los pobres, quiero decir, de los que todavía tienen esperanzas. Abrir nuestras puertas, abrir nuestro corazón, para que también en nosotros, además de las siempre vivas, crezcan los cardos. Poética del éxito. La patria del poeta, enseñamos. ¿Cómo hacemos? ¿Todos son la misma voz o hacemos la misma voz? Yo creo que hay que hacer varias voces. Retomamos la norma del principio, que ya es la... Y nosotros ya venimos solamente en el estribillo, no en el estribillo, sino en la parte del foro. ¿Podemos hacer cuatro versos? Venga, pero bueno, vamos a hacer así. Venga, vamos a... Un, dos, tres. ¿La guitarra toca? ¿La guitarra? ¿Para el sexo? La patria. No, la patria del poeta. Ah, sí. ¿Qué, la cajilla cuatro? Sí. Eso, vamos a cantar el intro internacional de la poesía. La patria del poeta. ¿Vale? Voluptuosa semilla aquí me plantó, y creceré, y aquí echaré raíces, y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. ¡Vale! 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 Diana, la patria del poeta, arrancaré perfumes de tu rosa como de flores de la estación del sur. Y alguien dirá antes de los colores del poeta, vos serás Cris. Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde, aromar el limón, caballo de los astros, lindio de luz. Cobre rasgado por el oxígeno vital, mi poesía pulmón del universo. Lígeles en agosto, si alforja repletas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor. Invencidad de infinito sesgo del sol entre las elmas del profundo mar atlántico silvestre. ¡Ole, eso! ¡Canten ustedes en casa también! Mi teórica expansión del arco iris, soy de un color que ya no tiene el blanco. De la pequeña pureza inmaculada, ni el manto negro de la muerte desolada, ni los ojos sangrantes del rubí. Soy del celeste cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Mi voz es el rasgado de la guitarra, mi canto es el sonido cultural del tiempo. Canto y estallo cada vez y cada vez me desintegro. Perdo mi ser entre fragmento, en ese vacío de nada y de dolor, porque ya no seré. Recono los espacios infinitos montados en verde de luz. ¡Joder de los cielos! ¡Pam, pam! ¡Quien mira en las alturas! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Pam, 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 pam Bueno, pues muchas gracias, amigos. Hasta la próxima semana. Pasen una feliz, feliz semana. Chao. Adiós.